Los convocamos. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Claudio, ¿cómo andas? Todo muy bien. ¿Qué pasa en la Argentina, Claudio? Guau. Otra pregunta más fácil, no hay. Lo veíamos al gran Tomás Bulat el otro día con una explicación que aplica para hoy perfectamente. Hacés a gasa. Hacés a gasa. No, sí, un genio, Bulat, gracias por recordarlo. Igual me deprimiste. Yo no sé si vos notabas o ustedes notaban el fondo de pantalla que vos tenías. Acá está, mira. Precios del mercado. ¿Cómo envidio esos precios? Y no fue hace bastante tiempo. Es la primera vez que pasa, y hoy me lo contaba mi amigo Gustavo Nefa, la primera vez que pasa que pos reestructuración de una deuda bajan tanto los bonos. Esto es así. A ver, lo pongo en castellano. Yo tenía un bono que valía 40 y no lo quise vender. Acepté el canje. Si acepté el canje es que no lo voy a vender debajo de 40. Si no lo hubiese vendido a 40, tuve tres meses para venderlo a 40. Sí, sí, lo discutí. Si aceptaste el canje, fuiste a la discusión, es que crees que vale más de 40. Bueno, 36. Mirá lo que pasó. En una semana, una semana y media, que el que aceptó el canje decidió venderlo muy por debajo de la expectativa. Un dato más para darle el pie a Roberto. Bonos que rinden más que la Argentina. Pues sí, Argentina tiene problemas políticos. O sea, comparamos la cotización de los bonos con otros países. A ver, el 86% de los bonos del mundo, esto ya lo dije acá una vez, rinden menos del 2% anual. Ayer Colombia, que tiene muchos problemas, muchos problemas con la pandemia y políticos, tomó plata a 30 años en pesos colombianos a tasa fija al 7,5 anual. ¿Escuchaste? Colombia, con muchos problemas, tomó a 30 años a tasa fija en pesos al 7,5 anual. El 86% de los bonos del mundo rinden menos del 2%. La gran oportunidad que Brasil está capturando, que Chile está capturando y la mayoría de los emergentes está capturando. Pues se habla de una hiperliquidez a nivel global. Tal cual. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente de la Reserva Federal. Esta semana vamos a tener tasas bajas por lo menos hasta el 2025. Y eso, el que tiene plata, no hay aplicación y acepta riesgos. ¿Qué bono? Solo el 2%, perdón, solo el 3% de los bonos del mundo rinden más del 5%. Solo el 3%. Argentina, 13%. Solo el 3% rinde... ¿Y quién rinde arriba del 5%? Angola, Guinea, Líbano, Mongolia, Nigeria, Islas Papúa, Sudán, Trinidad-Tobago, Ucrania, Venezuela y Argentina. ¿Y por qué? Estamos... Mirá con qué nos comparan. Credibilidad. Un bono no paga copuno. Ya, a ver, no podés entrar en default los próximos 3 años porque no hay vencimiento de deuda. Y a pesar de eso, no quieren un bono tuyo. Y hubo muchas desproligidades también que afectaron al mercado de capitales. Porque si vos tenías dólares en tu caja de ahorro y querías depositarlo en tu agente para comprar dólares, por eso que ahora solucionaron, ahora lo solucionaron, pero por no dejar los 10 mil pesos de la IFE o lo que fuera, trabaron todo. Y si vos querías operar de bonos a tu caja de ahorro, tampoco podías. O sea, tu propio dinero por 3, 4 días no pudiste movilizarlo. Y eso afecta a la credibilidad de un mercado que necesitas el financiamiento interno. Ya no es que confíen de afuera. Y déjame cerrar la introducción que vos hacías con un genio, unas palabras de un genio que es Santiago Kobadlov, que él siempre dijo que es madura la persona que por lo menos tiene problemas nuevos. O madura la sociedad que discute problemas nuevos. Es un inmaduro aquel que toda la vida sigue discutiendo los mismos problemas. Y creo que eso habla de nosotros. Y todo el tiempo, Roberto, volvemos a caer. Esto de estar en un escalón, digo, y no es subjetivo, tiene que ver con los datos, cada vez salimos de más abajo. A ver, más de un escalón en esta oportunidad. No te digo que tomamos el subte. Pero a ver, hoy seguramente todos deben haber recibido en su WhatsApp preguntas de qué iba a pasar. Horribles preguntas, digo, que tienen que ver con los bancos, con los argentinos. A ver, pero vamos por partes. Para mí es una pregunta muy lógica la que es la gente. Si Argentina se cansó de confiscar ahorros. Si tuviste el plan Bónex. ¿Sabés cuándo fue la primera confiscación de depósitos en Argentina? ¿Cuándo? De dólares en el gobierno de Ilea. Había, era muy poca plata, ¿no? Que había, pero como había un problema de deuda, creo que el ministro era blanco, que era blanco, confiscaron, venimos de esa época. Y después, ¿sabés? Estás acelerando la cosa. Tuviste el plan Bónex. Después tuviste la pesificación asimétrica, el corralito, el corralón. Se afará una laguita que tenías en las AFJP. ¿Cómo no querés que la gente no se preocupe por la plata que tiene en el banco? Pero es lógico. Sí, claramente. Tenés que ser un inconsciente si no te preocupás. Pero tiene que ver con qué? Con la pérdida de confianza, con la credibilidad, con la historia. Porque la dirigencia política argentina se transformó en una rapiña del trabajo ajeno. Entonces, como no alcanza la plata, y la gente esto sabe, lo sabe, dice, ah, quieren seguir financiando este populismo, no hay soja a ese precio, no hay caja, no alcanza, van a venir por mis activos. Ahora, yo les quiero hacer una consulta a los dos. Una cosa, Roberto, es el temor de la gente que puede estar justificado por la historia. Ahora, otra cosa son los fundamentos técnicos del sistema bancario, financiero, monetario argentino. Desde el punto de vista técnico, ¿me tengo que preocupar de que me confisquen un depósito? ¿Existe la posibilidad? A ver, separemos. No todos los que tienen depósitos tienen por qué seguir lo que está pasando en el balance del Banco Central. ¿Sí? El tipo... No deberían, de hecho. No, no tienen por qué. Pero nos siguen a nosotros que estamos hablando de este tema justamente ahora. Ahora, si yo como economista miro la deuda que tiene el Banco Central y te digo, y el tipo se comporta racionalmente. El Banco Central tiene una deuda que no va a poder pagar, el LELIX. Son 2,5... Bueno, hoy estaba en 2,5 millones. Supera la base monetaria. ¿Sí? Pregunta. Un Banco Central que emite esa deuda. Ningún Banco Central en el mundo emite su propia deuda. Por principio, ¿viste? ¿Esto te acordás que en una reunión en un Banco Central le dije, no hagan esto? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el problema? El Banco Central no vende tarjetas de crédito, no vende créditos hipotecarios, vende créditos perentarios, nada. Coloca sus reservas que son... Después hacemos la cuenta, si querés. Pocas. Muy pocas. La tasa de interés que tiene es el único ingreso que tiene el Banco Central. Entonces, vos si estás colocando una deuda o una tasa, ¿qué no vas a poder pagar? Eso es por definición. Las LELIC de ahora son las LEVAC del 2018 y son los depósitos indisponibles de la época de Alfonsín. Es el mismo perro que le va cambiando el nombre. Una sola discrepancia técnica, pero acepto muy bien tu postura, pero una discrepancia técnica que a lo que vos ibas. El que está fundido y finalmente no tiene la plata del Central. Pero esos dólares son de la gente y están en los bancos y los bancos la tienen. Porque a diferencia de otras épocas, 2001, 89, los bancos no pueden prestar en dólares a empresas que no exporten. De los plazos fijos que hay en dólares, el 80% de los bancos lo tienen líquido. Y en las reservas del Central están aparte. O sea, si preguntás por fundamento, yo no veo riesgos de que se queden con los dólares. No, 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 disculpame. Los fundamentos. No, no, los fundamentos son otros. Los fundamentos son, no tienen dólares, vienen por mis dólares. Pero es lo más lógico. Pero no son del Central. Si no pensás así, sos un suicida, sos un kamikaze. Me pasa que un poco lo que te dice es lo del 75%, no que era el último dato supuestamente de respaldo. Los dólares finalmente están... Lo otro sería delito que el Central me robe mis dólares. Bueno, pero puede ser, no sé. Pero a ver. Creo que la situación de los bancos hoy, yo por tranquilidad los bancos, los bancos cotizan en bolsa. O sea, es responsabilidad de los bancos si vos confiaste en el banco. El Central los tiene separados una parte de encaje en esos dólares. Ahora, tenemos exceso de pasado, siempre digo lo mismo. Más que visión de futuro tenemos exceso de pasado. Y el riesgo es no generar la profecía autocumplida. Porque si estamos todos y van todos, y obviamente puede generar una puerta 12. Pero a ver, vamos por partes. Los bancos tienen los dólares, que son casi 20.000 millones de dólares. Y muchos los tienen líquidos, lo tienen los bancos, no están en el Central. Por eso, si vos miras los encajes en el Banco Central, están ahí. Ahora, ¿cuál es el miedo? El miedo es a que vaya el gobierno y te los afane. Pero, a ver. No miedo político, no técnico. No económico, claro. No fundamental. No, disculpeme. El comportamiento es el comportamiento humano. Es el comportamiento. A ver, yo sé que esta diligencia política proclive a quedarse con lo ajeno. Por lo tanto, es lógico que lo saquen. ¿Y cuál sería el problema de los bancos que vas a ir a pedirle a los dólares si no los tienen prestados? Saco de ahí del Banco Central y se lo doy. Y se acabó el problema. Lo que va a pasar es que va a quedar en evidencia que le va a caer en casi 19.000, 20.000 millones de dólares las reservas. Pero no hay ningún problema de liquidez ahí. Así que no es que estamos generando una corrida al decir esto. Y te diría más, yo en los medios hace muchísimos años que participo. Nuestra responsabilidad no es defender a los bancos. Nuestra responsabilidad es hablar con claridad frente a la ruista. No le podemos mentir porque después lo enchufan. Y yo he visto a lo largo, son 40 años de profesión. He visto cómo le mentían profesionales que después en privado te decían otra cosa. Y hay mucha gente que perdió su fortuna porque cree la gente lo que le están diciendo por televisión y lo terminan embocando. Entonces, en lo que hace a los dólares, el comportamiento es normal. Porque es un gobierno en particular proclive a apoderarse de lo que no le corresponde. Y además tenemos una historia de ese tipo. Y después tenés el problema de los pesos, que son las leyes. O sea, tenés los dos problemas. Eso te lo tomo. Igual déjame, no discutir, pero simplemente insistir con lo mismo. Igual lo que duele es la pregunta. No es la discrepancia en la respuesta o no es que estoy defendiendo ni el banco ni nada. Si no digo fundamento que vos decías, los dólares están. Después si hay dolo o no, no lo sé. Y como bien dice él, y tiene razón, le doy la razón. Hay antecedentes para que a veces digas, oh, tengo cuidado. Sí, hay una cuestión del pasado. El punto es, si empezamos a discutir esto, lo que ya sabemos es que no van a entrar dólares. Lo que ya sabemos es que no vas a salir de esta situación. O sea, lo mejor que te puede pasar es mantenerte así. Y así estás mal. Con lo cual, desde el punto de vista, la pregunta ya duele porque finalmente, nada, y es razonable. O sea, la justifico la pregunta. Miren, voy a salir por un minuto de la economía para meternos un poco en la política, para buscar alivio. Fíjense lo mal que estamos, lo complejo que estamos. Fíjense, una cosa muy cortita. Si vos tenés un tipo como Heller, que está con la idea de aplicarle un impuesto a las cajas de seguridad sobre supuesta cantidad de dinero que hay, te podés dar cuenta que la Argentina está muy loca. ¿Sabías ese proyecto? Sí, está dando vuelta. Y bueno. Pero es un proyecto que esperemos tenga la racionalidad del Congreso. No empezás con ese tipo de cosas. Vos sos rico, el otro es pobre. Y bueno, si yo soy rico, el otro es pobre, porque si yo soy rico, viene por mi guita. Sí, en lo anticonfian. Patricia Burich, lo que pasa es que también la otra cara, Claudio, es... Yo veo mucha gente preocupada, desanimada. Estamos viendo todo el tiempo los datos de Uruguay, los datos de chicos jóvenes que dicen, bueno, pruebo suerte en otro país. Digo, también hay una cuestión de expectativas complicada, ¿no? Sin duda. Y hay un mensaje muy contradictorio desde mi punto de vista, donde yo me eduqué y me formé. La meritocracia, creo que vos también. Cuando vos podés venir de abajo, siempre escucho, vos hablás mucho con Juan Carlos de Pablo y él dice, mira, yo estudié en Harvard y mi viejo era panadero. Es confundir distribución, otra frase típica de Tomás Bulat, confundir distribución con movilidad social. Entonces, si vos sacás el mérito, el mérito al esfuerzo, el mérito a que te premien, y sí, vos mirás a tus hijos y les decís, che, ¿vale la pena? ¿Es una pelea que vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido el esfuerzo? Para nosotros sí. Pero ahora, ¿te van a reconocer el esfuerzo acá? O como dice él, o decía reciente, lo van a castigar al doble de impuestos del que no produce. Bueno, desde ese punto de vista, el mensaje ya en mi voz se nota la desesperanza y supongo que le pasará a muchos. Porque, repito, crisis, pandemia, puede pasar en todos lados, pero el tema es cómo la enfrentás, con la dignidad que la enfrentás. Y desde el punto de vista, es algo que el mundo decidió convivir con esto, no esperar la vida pospandemia, convivir con esto. Y Argentina, aceptar que es un país pobre. Es un país pobre que tiene que laburar y tiene el 50% de economía informal y tiene que laburar porque no hay otra. No es que no somos un país rico que podemos quedarnos en casa todos. Sí, y tampoco está la gente peleando por venir a invertir al país diciendo qué país previsible, qué país de largo plazo, qué país... En Argentina, no solo no quieren medir, fíjate que puedo decir el caso de Amazon, que estaba viendo y se fue para Chile, si mal no tengo entendido. Amazon Web Services, ¿no? Sí, sí, que tuvo un momento analizando instalarse una inversión muy grande en Bahía Blanca y finalmente dijo que la Argentina no, digamos, no es nada oficial, pero en los hechos extraoficialmente se conoce que no va a invertir en Bahía Blanca. Los datos de la AFIP demuestran que desde noviembre para acá se perdieron 20.000 empresas, cerraron 20.000 empresas. Que son pequeñas empresas, grandes, o sea, no importa el tamaño. Después tenés casi 400.000 puestos de trabajo en blanco que se perdieron desde noviembre hasta ahora. El grueso, obviamente, con la cuarentena. Mira, te estoy hablando de trabajos en blanco. Entonces, el problema que tenés acá es que, y vuelvo a insistir siempre en este punto, el problema económico argentino es en emergente un problema político institucional. O sea, los economistas no podemos resolver este problema. Los economistas podemos venir con el recetario y decir, sí, mira, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma impositiva, hay que hacer una reforma del Estado, hay que tener moneda, hay una reforma monetaria. No es que eso, Roberto, ni se discute hoy. Estamos viendo la micro de esto, blanco y negro, el dólar, de cuánto cotiza, de los 311 pesos en Uruguay. Pero, escúchame, si el presidente del Banco Central te dice que el que compra dólares en el blue... Narcotraficante. ...es narcotraficante, ¿te das cuenta del grado de locura en el que entramos? Y encima de eso, te dice, si usted compra dólares, es un cretino, y tenés a todos los funcionarios públicos con dólares en cuentas, acá o afuera. Y si completábamos ese listado, ¿aún era más grande todavía? Sí, para cualquier de los dos. Hace una semana que se conocían estas nuevas resoluciones del mercado cambiario, recién hoy se estaría solucionando una parte, vos decías, Claudio, que las operaciones entre cuentas en dólares de una misma persona se estarían destrabando. Y se conoció a última hora que el Banco Central le va a dar finalmente la base de datos a los bancos para que no tenga que intermediar la ANSES, esto entraría a solucionarse un poquito. ¿A qué lo atribuís más? ¿Querés que fue mala praxis o fue una medida para frenar la compra de dólares, todo lo que pasó esta semana? Desde mi punto de vista, de la manera que lo instrumentaron, estuvo mal. Independientemente de que todos te decían, mira, ya no estaban los 200 dólares. Pero vamos a la actitud. Y el otro día, perdón, que sea autorreferencial en esto, me tocaba escribir en La Nación, en una pregunta final es, ¿quién terminó pagando la cuenta de cada uno de los actos que fueron reflejando? Entonces vos agarrás y decís, bueno, esto, ¿quién termina pagando la cuenta? ¿Quién la termina pagando? ¿El ahorrista? ¿El salario? Porque en el fondo un jubilado, ¿cuánto le subieron a un jubilado? ¿6%? Sí. Y ellos tienen jubilación de privilegio. Ellos tienen jubilación de privilegio, pero a un jubilado le subieron 6% y la inflación fue del 40 año para atrás. El empleado público, incluso, que a veces, llamalo policía, llamalo personal de salud, etc., ¿cuánto le subieron? ¿Y cuánto fue la inflación? La cuenta la termina pagando lo que ellos dicen que van a proteger. Entonces, desde ese punto de vista, y ahí voy a tu pregunta, creo que fueron decisiones, hasta la forma de comunicarlas malas, generaron mucho más miedo. ¿Qué le tengo que decir yo a un cliente o a alguien que nos consulta? Che, ¿viste que tocaron los últimos los 200 dólares? Sí. ¿Qué significa? ¿Y qué hay pocos? ¿Y cuántos quedan? Y pocos. ¿Y vos qué tenés que hacer? Importar. Apurate. ¿Y vos qué tenés que hacer? Exportar. Demorá. De hecho, todo lo que es compra, no sé, de aberturas, de cuestiones importadas, la gente está acelerando, te dicen que... Aceleraste el proceso, ¿entendés? Aceleraste por 200 dólares, aceleraste el proceso y generaste mucho más incertidumbre. Más demanda de dólar importación, aunque no tenga ventas, pero prefiera copiar mercadería. Y el exportador que dice, y me corro, porque menos que esto no va a valer. No es que va a bajar. Y está subiendo al 3,5 mensual. Perdón. No, lo que digo es, acordate que no están las de Jai, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Cimi. ¿Cómo? Cimi, ¿no? Cimi. Son las Cimi de Jai, porque... Sí, las de Jai, qué sé yo. Cuando tenían que levantar el teléfono para pedir autorización de importación. Además, declaración jurada de necesidad de importaciones era en una época. ¿Quién va a importar sin necesidad? Hasta el nombre de la cosa era ridículo. Pero, dicho esto, el problema es que tampoco hay dólares suficientes en el Banco Central para poder importar a 80, el tipo de cambio. Me daba un amigo que produce en el campo, etcétera, los datos. ¿Viste? ¿El productor de soja? Terrible. 56. ¿Sí? Sí. En el mejor de los casos, si conseguís insumos, es a 80. Pero como no hay, tenés que irte a 140. Vos estás a más de 300 kilómetros del puerto de Rosario y sos boleto picado, ¿no? No llegás, o sea, no cierran los números, donde inclusive los rindes son menores en algunos casos, etcétera. El único sector... A ver, yo te voy a poner de esta forma. Vos estás volando, se te plantaron de los tres motores dos motores. El único motor que tenés es el sector agropecuario que te puede mover y a ese le estás tirando fuego y le estás incendiando. Es de loco. Igual, lo que querían evitar, en todo caso, porque ellos dicen, no quiero devaluar el oficial porque voy a tener un brote inflacional. Entonces, cuarto, la posibilidad de comprar dólares. ¿A quién le cuartan? A aquel que tiene deuda. El que tiene deuda puede pagar el 40% y el 60% lo tiene que salir a buscar. Bueno, eso es más costo de financiero. Terrible. ¿Y dónde lo van a terminar trasladando? A precio. Y aparte, la deuda financiera y deuda comercial. Y deuda comercial. Porque la deuda comercial, a este tipo de cambio te liquidaron parte del stock de capital, el capital de trabajo. Por eso, pero lo va a terminar pagando el precio. Con lo cual lo paga el consumidor. Con lo cual también es inflacionario. Si de hecho, con medio país parado, con gran parte del país parado, tenés una inflación alta. O sea, con una caída del PBI, no sé cuánto va a ser este trimestre, porque ese dato es viejo el que vimos hoy, 19 de semana. Va a ser un poquito menos. Pero ponele que este año, según el presupuesto, lo que presentaron el presupuesto, este año caiga el PBI 12%. Sí. Y si la inflación es del 30, es mucho peor que el año pasado, porque vos tenés inflación del 30 con caída del PBI. No, y aparte tenés un tema que publicaba Sofía Terrile. Las empresas de la Argentina, tomando 10 que cotizan, 13 mil millones de dólares menos de evaluación en 45 días. Pablo, en 14 días. Y sin embargo, en este país, ¿quién puede comprar y quién no de dólares? Es muy interesante. Te voy a contar, José. Viste, también estamos hablando mucho de Pablo esta noche y yo leí una columna de él hace un tiempo que decía, cuidado con la salud del presidente, porque cuando hay discrecionalidad, todas las decisiones las termina tomando el presidente. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la discrecionalidad, ¿querés? ¿Puede Macri comprar dólares? ¿Puede Alberto Fernández comprar dólares? ¿Por qué sí o no? Y a ver, vamos a verlo. Tenemos los documentos por ahí, seguramente. ¿Llenás ese formulario bien complejo? Entramos, entramos, vamos a la página del ANSES, ¿no? Fernanda Roberta es una persona a la cual tendríamos que hacer mención. ¿Llenás la página, entrás a la página del ANSES? Hoy me logueé como si fuese Mauricio Macri, es bastante sencillo. Déjenme decirles conseguir el quit del expresidente. ¿Y qué ocurre? Para el ANSES, Mauricio Macri es un tipo que hoy, con todo respeto del expresidente, está desempleado, básicamente. Entonces, ANSES, el algoritmo de ANSES, si querés, o Roberta misma detrás, no sé quién, dice, no, Mauricio Macri no está en condiciones de comprar dólares. ¿Sí? Mirá lo que te dice, te tira un montón de información. No registra nada, no registra nada. Entonces, Mauricio Macri, es decir, Mauricio Macri viene una, no sé si me hasta, me pongo colorado al decirlo. José viene de una familia que se hizo, si querés, meritocráticamente o como quieran, amasó bastante fortuna, es decir, no tiene un mal pasar. Tiene activos también, puede tener dinero en plazo fijo, acá, donde quieran, bien podría comprar dólares. Pero para ANSES, no. Si Mauricio Macri no puede comprar dólares, no sé qué le quedará, por ejemplo, a Roberto Kachanowski o a Claudio Suchovicki. Pero vamos a ver, si querés, alguno más. Tenemos ahí, el presidente Alberto Fernández, ¿puede comprar dólares? Sí, sí, puede comprar dólares. Aclaremos igual que la certificación negativa es algo positivo. Claro, la de... no, la certificación negativa, permitíme corregirte, es malo. Pero la denegatoria a la certificación negativa es que podés comprar dólares. Horacio Rodríguez Larreta tiene empleo, sí, para ANSES entonces, puede comprar dólares. Y además se registra como autónomo monotributista. Cristina Kirchner, vaya si tiene empleo en este momento, también puede comprar dólares. Así que este es el problema, más allá de los risueños de esta cuestión, este es el problema de la discrecionalidad. ¿Cómo se explica que Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Horacio Rodríguez Larreta puedan comprar dólares y no Mauricio Macri, por ejemplo? Es difícil, es difícil de explicar. Hay una frase que circula hoy entre los adolescentes. Cumpliste 18 años, querés ahorrar para comprarte tu primer departamento de 100.000 dólares, podés comprar 200 dólares por mes, vas a llegar a tu primer hogar a los 60 años. Esto es lo que dicen los chicos hoy cuando les preguntás por el mérito y por cómo se esfuerzan, lamentablemente. Es un tema que nunca nos da respiro. Hablabas de los bonos por un lado, de los 13.000 millones de dólares, te contaba de la nota de Sofía el día de hoy. ¿Cuál es la perspectiva? Hoy se habló de un dólar que, no era Sarasa, pero decían 101, ¿cuánto era? 101 a diciembre. 101. 102.4 a diciembre de 2021, ¿no? Sí. Una inflación del 29% para el año que viene, un déficit fiscal de 4,5 y un crecimiento de 5,5. No sé, Roberto, no es que te quiero mandar al frente por edad, pero vos creo que tenés más experiencia que yo. Pero creo que yo en mi vida se cumplió un presupuesto. Nunca. Pero tampoco se escucha antes. A ver, los presupuestos son Sarasa. Sobre todo cuando vos tenés, como se llama, los superpoderes ellos, donde podés cambiar las partidas. O sea, lo que iba a gastar la educación lo gastó en otro lado. Es una rendición de cuentas. ¿Por qué el kirchnerismo históricamente subestima algunas variables? Digo, después te da discrecionalidad de manejo de fondos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si ellos subestiman los ingresos, después usan los ingresos excedentes como se da la gana. Esa es la fórmula. Esa es uno de los trucos. Y el otro de los trucos es, como tengo el jefe de gabinete, ¿no? Como se llama el Cafiero. Sí, Santiago Cafiero. Este tipo agarra y te dice, no, lo que se va a gastar en tal lado pasa al otro. Ahora, vamos a ponerlo en estos términos. El presupuesto es una estimación de qué vas a recaudar y en qué se va a gastar. Los representantes nuestros discuten en qué van a gastar nuestros impuestos. Entonces, hacen todo ese show, hacen la Sarasa, y después termina con un artículo en el cual dice, no, mira, todo lo que estuvieron discutiendo, ustedes que eran representantes del pueblo, yo lo cambio porque soy el monarca. Entonces, el presupuesto, oye, más allá de las estimaciones de inflación, tipo de cambio, eso que nunca se dan, el presupuesto en sí es una rendición de cuentas a fin de año. Usé la plata como se me dio la gana. ¿Se entiende? Y una rendición que últimamente en nuestro país tampoco fue tan lineal. Igual estamos todos discutiendo el dólar, si va a valer 101, pero finalmente lo que hacen es ajustarlo por inflación. Y yo creo que donde se equivocan es en la inflación, porque presión salarial vas a tener. Suba de tarifas tarde o temprano vas a tener, o desabastecimiento en algunas áreas vas a tener. Suba de costos por el tipo de cambio por el que consigas vas a tener. Con lo cual no entiendo por qué te va a dar 29. Es más, dijeron, porque también está en esa plataforma, que como van a tener un déficit fiscal soñado del 4,5% del PBI, que solo lo van a financiar emitiendo. Dijeron que lo van a, o sea, si lo logran, lo van a financiar emitiendo. Entonces no entiendo cómo va a ser la inflación del 29. Y si todo tipo de cambio y demás ajusta por ese 29, la verdad que pierde la seriedad hasta para tocarlo. Pero la credibilidad del mercado se sienta en precios. Y vos ves la curva de futuros en pesos en la Argentina, la cotización del dólar futuro. Y cualquiera que vende a 30, 60, 90 días en un cheque, en 11 o lo que fuera, y ya las tasas que te están manejando es 55, 60% anual. Con lo cual el mercado ya tiene otros precios. Y creo que lo decís vos siempre. A 140 hay dólares, pero el dólar de mercado es 140. El que te refleja que no vale es 75. Perdón, Choc. No, no, totalmente. Breve tanda y ya volvemos. Gracias Roberto, gracias Claudio, gracias Alfred, gracias Pablo. Quédense con lo que el día se llevó. Esto fue Mesa Chica.